Bueno, de mar ya les contamos al oído a través de don Javier Larrondo, lo que está pasando con la medicina cubana y con los países que reciben la medicina cubana como la última panacea. Y entre esos países va a figurar Colombia, porque la reforma a la salud es una estrategia para atraer médicos cubanos, asesores cubanos, promotores de la revolución que vienen desde Cuba y médicos esclavizados, esclavizados como Javier Larrondo no los describió, los que son médicos, porque vamos a saber si son o no lo son. Vienen sin títulos, vienen sin pasaporte y vienen a tener una vida de esclavos en Colombia, pero los que vienen con ellos para promover la revolución, para defender los intereses de Cuba y los intereses de Venezuela, los que vienen con ese objetivo, esos saben exactamente a qué vienen y son los que esclavizan a los médicos de buena voluntad que llegarán a Colombia con la reforma a la salud. ¿Será que lo han entendido, Demar? Pues doctor Fernando es más espantoso de lo que uno se pueda imaginar, sobre todo cuando una señora como Francia Márquez, que es vicepresidente de Colombia, sale a los medios de comunicación a decir que es admirable el sistema de salud cubano y que es admirable lo que hacen por el mundo porque ellos exportan médicos, que eso es un país de admirar. Pues muy bien, hice la tarea que ha pedido el doctor Larrondo en esta entrevista en la Hora de la Verdad y busqué el artículo 176.1, sección quinta, sobre abandono de funciones. Dice lo siguiente, y este es el que aplica a los médicos cubanos en otro país. El funcionario público encargado de cumplir una misión en otro país que la abandone o cumplida ésta o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente hacerlo, incurre en sanción de privación de la libertad de tres a ocho años. Es igual, sanción, se incurre el funcionario público que en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contraorden expresa del gobierno se traslade a otro país. Si los hechos previstos en los apartados anteriores se cometen por un empleado público, se sanciona con privación de la libertad de dos a cinco años. Bueno, ya saben pues que nos van a traer médicos cubanos y ya saben de qué se trata. Petro lo tiene clarísimo. Petro lo sabe sobradamente. Ha conversado el tema desde hace tiempos. Esto no es una sorpresa y para eso es la reforma a la salud. Olvídense de los otros temas que tenga la reforma a la salud y que las EPS y no las EPS. Eso es cuento. Lo que hay en el fondo es un pretexto para traer médicos cubanos y acabar de sembrarnos la revolución con los especialistas en revolución cubana que vienen con los médicos. Los médicos, que los que lo sean, que no serán muchos, que son unos verdaderos esclavos del régimen. Ni siquiera les pagan lo que dicen que les pagan. El dinero se va para Cuba, a las cuentas del gobierno nacional. Bueno, eso es lo que está pasando y eso es lo que va a pasar, ¿no? Acabo de regresar a Washington procedente de México. Fui con una delegación de congresistas y de senadores de ambos partidos para hablar con el presidente López Obrador. Y específicamente le hablé de inmigración, que sabemos que ese es uno de los temas más importantes para mí, pero le hablé de los médicos cubanos. Los médicos cubanos que México está recibiendo cerca de 1,100 en este momento. Y le pedí al presidente López Obrador tres cosas en particular. Número uno, que le pague a los médicos cubanos el sueldo completo que él envía al régimen castrista. Que no permita más que los médicos cubanos sean esclavos y que solamente reciban un 5% del 100% de su sueldo. Eso es esclavitud moderna. Número dos, le pedí que permitiera que esos médicos pudieran venir con su familia. Que no tengan que dejar a la esposa, al esposo, a los hijos en Cuba, porque el régimen castrista no les permite venir con la familia cuando tienen que servir en unas misiones. Y número tres, que se convierta él en la persona que crea el presidente en toda la América Latina de que el médico cubano sea libre y que no sea más esclavo del castrista. Y en particular, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá indica que no puede haber esclavitud moderna. Que el médico es un esclavo moderno del régimen castrista. Porque si el médico no puede recibir todo su sueldo y ese sueldo se lo envían a un gobierno que no tiene nada que ver con el trabajo que el médico está haciendo en México, eso se llama esclavitud. Le dije que él tenía la posibilidad de cambiar la historia y hacer que esos médicos fueran por lo menos más limpios. Vamos a ver qué hace el presidente de México, López Obrador. Esperamos por él. Bueno, es un mundo muy distópico y hay que entrar, vamos a entrar poco a poco en él comentando los puntos más importantes. Por ejemplo, en las misiones en el exterior, que es lo que más se conoce. Cuando los médicos salen al exterior, llevados por el gobierno cubano, lo primero que pasa es que el 75% de 1.400 de los testimonios que hemos recolectado entre esos médicos, nos dicen el 75% que no van voluntarios. Ni siquiera saben el sitio al que van concreto, en muchísimas ocasiones, en el 80% de los casos. Estas son declaraciones, son estadísticas de las declaraciones de 1.400 médicos y enfermeras afectados que han declarado en un proceso que está en marcha en Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional. Bueno, cuando llegan al lugar de destino, al país de destino, lo primero que hacen las autoridades cubanas cuando pasan la frontera es confiscarles los pasaportes. Pero además de que van sin pasaporte, que están en el país sin pasaporte, además las autoridades les prohíben de forma, por resoluciones administrativas que son de obligado cumplimiento legal, les impiden llevar los títulos académicos. Con lo cual, los médicos, supuestos médicos que viajan, viajan sin título. Y entonces, ¿cómo se sabe si son médicos? Bueno, pues Cuba firma en todos los convenios, también lo ha hecho en el Convenio de México y otros, que su Ministerio de Exteriores es el que firma un certificado de que esa persona es médico. Pero claro, ni hay título, ni la Universidad de La Habana, ni con validación de asignaturas, etcétera, etcétera, ni se sabe lo que ha estudiado realmente esa persona. Nos estamos fiando de que el régimen dice que este señor es un otorrino laringólogo. Bueno, pues eso, digamos que no es decente, no es adecuado para la verificación de una titulación médica en ningún país del mundo, ¿no? Bueno, además, cuando llegan, son vigilados permanentemente. Pero lo más grave de todo es que, además de tener todo que le queda, no poder hacer nada a partir de las seis de la tarde, no poder salir, no poder hablar con nadie, tienen una legislación, el Código Penal de Cuba, artículo 176, que dice que si dejan el trabajo tienen ocho años de prisión, ocho años de prisión. Si dejan el trabajo o si cuando lo terminan no regresan a Cuba de inmediato, ¿vale? Esto lo que provoca es que haya miles de médicos y enfermeras que hayan dejado las misiones, que hayan dejado el trabajo o que no hayan regresado a Cuba, cuyos niños pequeños están en Cuba y, por tanto, no pueden verlos durante años. Años que son ocho, diez años, doce años. Así tenemos a más de cinco mil niños huérfanos en Cuba porque sus padres dejaron el trabajo. Pero lo más importante es que esto está condenado ya por Naciones Unidas. El Comité de los Derechos del Niño en 2022, en junio, emitió un informe diciendo que condenaba la separación forzosa familiar que se les aplica a estos médicos por la prisión de ocho años que se les imputa por dejar de trabajar o no regresar a Cuba. Bueno, también Naciones Unidas, en 2019, decretó, digamos, sacó una carta acusatoria contra Cuba en la cual decía claramente que los médicos eran sometidos a esclavitud moderna y a trabajo forzado. Naciones Unidas, las dos relatorías encargadas, la de trata de personas y la de esclavitud. El Parlamento Europeo también lo ha condenado en dos ocasiones, en resoluciones que han sido aprobadas mayoritariamente, ha condenado la esclavitud de los médicos cubanos. Es decir, estamos en un ambiente, y este es el punto más importante, en el que los médicos cubanos, primero que no sabemos si son médicos porque viajan sin titulación y eso es muy importante, esos médicos viajan completamente en esclavitud. Les obligan a cambiar las estadísticas médicas hasta el punto, el 60% de los 1.400 testimoniantes dicen que ellos eran obligados a cambiar el número de visitas médicas, las operaciones que hacían y absolutamente todos los resultados para maquillar la salud del país en el que estaban, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Bolivia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto era una realidad. Pero es que cuando hablamos de que viajan sin titulación, que están sin pasaporte y que, bueno, pues las autoridades del país lo que hacen es fiarse de lo que dicen las autoridades cubanas, resulta que cuando las autoridades de Bolivia, tras la marcha de Edo Morales, llegaron al despacho donde estaban todos los documentos de los médicos cubanos, de los 700 y pico supuestos médicos cubanos, solamente 200 eran médicos cubanos, el resto eran agentes de la seguridad del Estado de Cuba enviados a Bolivia para hacer injerencia política. Entonces, tenemos una situación en la cual los médicos viajan en situación de esclavitud y, por lo tanto, no solamente sirven para cambiar las estadísticas médicas, para hacer proselitismo político, sino también van filtrados junto con ellos determinados agentes de la seguridad del Estado que hacen labores de espionaje y de labor política en el país. Entonces, esa es una situación. Si luego nos fijamos dentro de Cuba, dentro de Cuba la esclavitud es aún peor. ¿Y qué es lo que hacen dentro de Cuba? Bueno, pues dentro de Cuba, por ejemplo, maquillan las cifras, y esto está demostrado por la Universidad Chapel Hill, de Carolina, y las cifras de mortería infantil las maquillan porque a los abortos, digamos, a los neonatales que mueren, es decir, los nacidos que mueren temprano, los sitúan como si fueran abortos fetales tardíos. Esto se demostró, el estudio de Perko Fimiler, se demostró para 25 países, se tomaron estadísticas de 25 países, y Cuba. Y Cuba se salía de las estadísticas porque efectivamente estaba cambiando, estaba alterando la mortalidad infantil en Cuba, que no es la que dicen, sino que es tres o cuatro veces superior. Es decir, estamos hablando de una situación en la cual la salud de Cuba está sometida a esclavitud bajo el poder político y, por lo tanto, todo lo que ocurre con la salud de Cuba no es creíble. No es creíble ni su supuesta calidad ni absolutamente nada. Ahora, si hablamos de los médicos cubanos que van a las misiones, ahí yo no me meto con los auténticos médicos cubanos que van y que tratan de hacer su trabajo. Hay gente muy valiosa y muy buena que son precisamente las víctimas de toda esta trata de personas y de toda esta esclavitud. Entonces, no me gusta denunciar a los profesionales, sino denunciar que están siendo sometidos a esa esclavitud y eso genera unos problemas inmensos derivados de esta trata de personas y estábito.